La prometedora reactivación de la economía que se esperaba luego de que el mundo se detuviera casi por completo por la pandemia del coronavirus, al parecer no será posible, pues decenas de barcos varados con entregas masivas de productos se encuentran en las costas de California, Estados Unidos. El comercio marítimo es el que hace posible que los miles de productos entren a América Latina y a otras partes del mundo en cantidades industriales y a un bajo costo. Sin embargo, esto se está viendo obstruido ya que las empresas están produciendo, pero hay tanto producto almacenado que no se puede recibir, por lo que los fabricantes se ven obligados a detener la producción mientras los barcos permanecen varados en el mar. Y como el tiempo es dinero, los productos suben de precio. En Latinoamérica los países más afectados por esta situación son México, Argentina y Brasil. Mientras que las empresas en crisis son jugueterías, electrónica, textiles y automotriz. Este último rubro se ha visto importantemente detenido por la escasez de chips, como ha sucedido en General Motors en el estado de Guanajuato que se ha tenido que paralizar la fabricación. Ante esta situación hay tres panoramas. Uno puede apuntar a que la crisis se mantenga. Otro pronóstico es que baje la demanda o que surja un nuevo equilibrio. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.